No, no estáis soñando, es Resident Evil 4 Remake. Parece que la espera está dando sus frutos. La reconstrucción de la saga de terror llega a su entrega más influyente para el videojuego moderno, prometiendo a la vez ser fiel y tener grandes cambios. En el pasado Capcom Showcase 2022 nos han dejado con la boca abierta y no hemos podido evitarlo, así que preparaos para un todo lo que sabemos sobre Resident Evil 4 Remake. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Capcom se eluciona el pasado State of Play, Street Fighter 6, Resident Evil 8 Village para PlayStation VR 2 y por supuesto, el anuncio del secreto a voces que hasta ese momento era Resident Evil 4 Remake. La compañía japonesa está en su mejor estado de forma, y parte del prestigio que rodea a la marca en este momento se debe al buen trabajo que ha hecho con su saga de terror en el último lustro con nuevas entregas y con remakes. Pero el título que nos ocupa tiene una importancia realmente satisfactoria. Resident Evil 4, con casi 17 primaveras a sus espaldas, es el juego mejor valorado de la historia de Capcom, referente en el género del terror y la acción, y tremendamente influyente en el medio en general. Detrás de ti, imbécil. Resident Evil 4 Remake conservará por supuesto la misma premisa que el juego original. Seis años después de los acontecimientos de Raccoon City, Leon Kennedy, ahora al servicio directo del presidente de Estados Unidos, así es, tendrá la difícil y dura misión de rescatar a su hija, Ashley Graham, aquí interpretada por la modelo Ela Freya. Las pistas lo llevan hasta un pueblo remoto de Europa, inspirado en distintas localizaciones españolas. Sin embargo, el mismo tráiler del anuncio ya presenta escenas inéditas en el juego original, como Leon charlando con el presidente estadounidense y Ashley huyendo por el bosque. El vídeo no deja de lado localizaciones icónicas de Resident Evil 4, el pueblo donde descubrimos que el fervor eclesiástico de los extraños aldeanos se debe a algo más que la pasión religiosa, el lago donde tiene lugar ese inolvidable enfrentamiento en barco con una enorme criatura que tantas veces ha sido referenciado en los videojuegos de terror, y por supuesto ese castillo repleto de recovecos donde combatimos a esos inquietantes sacerdotes. Aunque esto no se ha confirmado por Capcom, los insiders que adelantaron la existencia de este remake comentaron que las secciones de AIDA estarían integradas en la campaña principal, quizás al estilo de Resident Evil 2 Remake, porque si bien Capcom habla de una adaptación fiel a la promesa del juego original, en el mismo comunicado afirmaban que contarán una historia reimaginada, más oscura e incluso más inquietante, por lo que señoras y señores, los cambios están asegurados. Hay que decir que Resident Evil 4 no fue tan solo una revolución para la saga, que viró del survival horror a la acción y el terror en tercera persona, sino también para este último género, ofreciendo una jugabilidad precisa e inmersiva sin precedentes. Capcom no ha entrado en los pormenores de las novedades jugables que traerá consigo el remake, hablan de jugabilidad modernizada y de una experiencia de juego moderna. Toma ya. El desarrollo de este título corre a cargo del mismo equipo responsable de Resident Evil 2 de 2019, pero igual que ocurrió con la cuarta entrega original, el desarrollo supuestamente no ha sido estable. Hace dos años supimos que Resident Evil 4 Remake no solo estaba cociéndose, sino que detrás de él estaba un equipo más numeroso que el de los remakes previos. La batuta la llevaba M2, un estudio formado por ex desarrolladores de Capcom con ejemplos como Devil May Cry 5 y Platinum Games, que ya tienen experiencia con Resident Evil 3 Remake. Bien, evidentemente se va a ofrecer un gran salto en calidad visual, no solo porque hayan pasado tres generaciones de consolas desde que se estrenara el original, sino también porque volverá a hacer uso del adaptable R.E.Engine, capaz de sorprender a los jugadores de Nintendo Switch con Monster Hunter Rise, deslumbrar con el fotorrealismo de Resident Evil 7 y equilibrar continuo la intergeneracionalidad con Resident Evil Village. Es un motor gráfico con el que nos han dejado boquiabiertos una y otra vez con las recreaciones faciales, capaz de mostrar texturas de alta calidad e incluso aprovechar las últimas tecnologías con el raytracing. Capcom ha mostrado un brevísimo gameplay de Resident Evil 4 Remake en el Capcom Showcase 2022. Son pocos segundos donde se ve cómo se ha reconstruido la zona del bosque donde comienza la aventura de pesatilla protagonizada por Leon Kennedy. Ahora esa parte ocurre por la noche y tiene un tono más tétrico. Dijeron que estaban conservando con mucho cuidado todo lo que hace especial al juego original, actualizándolo a la vez con toques modernos para que se pueda disfrutar cuando salga en 2023. Dejándonos la miel en la boca, Resident Evil 4 Remake estará disponible el 24 de marzo para PC, Steam, Playstation 5 y Xbox Series X. No solo se prevé un gran pelotazo para los seguidores del último Resident Evil firmado por Shinji Mikami, sino para todo aquel al que le gusten los juegos de terror. Y esto es así. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestras impresiones sobre estas últimas noticias de Resident Evil 4 Remake, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. A jugar.